Tenemos un audio de Florinda Mesa que dice que sí hay un comprador para volver a comprar la serie de Chespirito, pero que no se concreta. En una compra-venta hay un comprador y uno o más vendedores, en este caso dos. El comprador ya ha intentado por cuatro ocasiones hacer la transacción, mismas a las que no he sido invitada. Ahora bien, las negociaciones son eso, para negociar, para llegar a un feliz final, a un feliz acuerdo. Menos, claro, está que alguien quiera tronar la negociación o que no sepa realizarla. ¡Qué tristeza! Párale, interesantísimo el audio, interesantísimo el audio y quiero que tomen en cuenta que Florinda Mesa habla de dos vendedores y un comprador. El comprador es una estación de televisión, una distribuidora, una distribución, podría ser Televisa, no está diciendo quién. ¿Quiénes son los vendedores? Desde mi punto de vista, uno es ella y el otro es Roberto Gómez Fernández, Grupo Chespirito. Pero a ella no la invitan a las negociaciones y el que está haciendo las negociaciones no las está concretando, ya sea porque no las sabe hacer o porque las está tronando. Escuchen otra vez el audio con esa perspectiva. En una compraventa, hay un comprador y uno o más vendedores, en este caso dos. Pausa. ¿Ya oíste, Norberto? Sí. ¿Quiénes son los dos vendedores de la serie de Chespirito que no pasa por Televisa? Pues yo creo que uno es ella, porque después se queja que no la han invitado a las negociaciones. Escuché una entrevista de Roberto Gómez, donde él tiene los derechos de los personajes y Florinda Meza tiene el derecho de la persona, de Roberto Gómez. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. Ahora, ¿qué falta? Pues a Florinda no la invitan a la negociación y no se ha logrado concretar la negociación. Y ella considera que es una tristeza, porque el público no tiene los programas del Chavo mientras no cierren la negociación. Y quien está llevando la negociación, pues es por lo visto Grupo Chespirito. Entonces, por eso no está Chespirito al aire. ¿Con quién Chilindrina ya llegó un arreglo? No, 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 este no tiene nada que ver con esto. No, 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 para qué, para qué, no, no, no. Otra vez, va de nuevo, ¿para qué confundimos una nota con otra? La Chilindrina llegó un arreglo para aparecer en una bioserie, en la que de hecho seguramente Florinda Meza no, o sea, no, no sé cómo está negociando. No, no tiene nada que ver ahí. Ah, bueno, ¿para qué la mezclamos? Va de nuevo, esta nota de Florinda Meza habla de por qué no ha regresado Chespirito al aire, por qué no ha regresado el Chavo, por qué no ha regresado el Chapulín. Eso es porque desde su punto de vista no se está negociando bien. En una compraventa hay un comprador y uno o más vendedores, en este caso dos. El comprador ya ha intentado por cuatro ocasiones hacer la transacción. O sea que si hay interés en comprarlo, que el comprador si lo quiere, échale. Mismas a las que no he sido invitada. Ahora bien, las negociaciones son eso, para negociar, para llegar a un feliz final, a un feliz acuerdo. A menos, claro, está que alguien quiera tronar la negociación o que no sepa realizarla. Qué tristeza, ¿eh? El público está esperando. El comprador está en pie. No he sido yo quien dijo no. O sea, que pregunten a quien tengan que preguntar. Y esto se refiere exclusivamente a los derechos para que pase al aire la serie que dejó de pasar cuando caducaron los derechos, que fue hace algunos años. La bioserie es otra cosa. Y la bioserie sigue adelante. Oye, ¿y qué va a pasar? No, perdón. ¿Qué va a pasar cuando, digo, falte mucho tiempo, falte Florinda Mesa? Porque no tuvo hijos. Depende del testamento. ¿Quién se va a tener los derechos? Eso dependerá del testamento de Florinda. Y en este momento no tenemos acceso a él. Así es que es completamente innecesario especular sobre ello. Ya nunca veremos a... Consigue el testamento de Florinda y entonces hablamos. De ese tamaño. Si no, ya no voy. En este mundo de noticias falsas y de pura popó que estoy pisando, yo hasta que no tenga el testamento de Florinda no hablo del tema. Aquí no hay especulaciones.